Pueden empezar Estamos perdiendo B3 Uy, extraerado, tío Ahí hay un tanque por lo menos, Mado Y eso se llama árbol Eso es un árbol, sí Te he cojado de sembrona ¿Por qué me da sensación de que vamos a morir? Pues porque lo sabes bien, no es sensación, es saberlo Sería más de llamo 2-0, bueno, eso está bien 2-0 está bien Me gusta el número No me gusta aquí No me gusta el lag que tenemos Aquí ha entrado uno ya Y para acá es importante saber Miro uno por el puente Lo veo, el punto Adentro Y uno por aquí Por atrás, vida Ah, vale, nada Estoy debajo de la casa No sé cómo, me ha subido por la escalera Ah, vale ¿Te mato? No, 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 estoy aquí todavía El que queda está abajo de todo Víjate Me subió por la escalera, tío Me subió por la escalera, tío Madre mía, vaya puta mierda de arma, tío Ahí me pilló distraído Vaya Menuda Estaba mirando a la escalera, y como... Es que no le escucho venir, porque como está viviendo un genitando, que va toda la tarde y mirada Hay un tanque aquí Al lado de Bravo 4, eh Y tres tíos Ese ha sido arriba Pero hay... Está muerto Hay un Stuart ahí, eh Se pone... Se pone... Se pone... Y se ha llevado por lo que viene siendo un tirón toda la boca Lo que va a tirar es esto ¡Vamos! 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 Hay un tanquista y un piloto, tío Ahí en Bravo 4 ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, un tanquista y otro, tío No sé, un piloto más que lo has dejado No, no te he muerto, eso es lo que le he dado yo El billete aquí, eso es un tanque me ha matado un tanque por la ventana oye en serio yo no voy a ir a morir al punto yo paso me voy a campear un tío solo el whistle ese no hay infantería tío no hay infantería hay un tanque aquí y nos están matando a todos por el rato aquí me vuelvo a matar en la costa del río de bravo 4 enfrente no hay nada jeepi bajate al suelo por favor dejad los avioncitos si porque no tenemos infantería aquí venga hay un tanque un 222 es lo único que vale en este puta mierda de sitio hay un tanque ahí hay un tanque ahí la costa que se ha grabado el tanque esta debe ser destrucido la cú dijo ��게요 no hay si este de p coalije mar if va un worker ella machete chain no hay que no hay no es Christmas no hay que no hay que no sé Se me ha acercado. Ahí tengo alguna vieda por el puente, ¿eh? Yo no sé, le voy a ser clínico, sí. Muerto. Muy bien. ¿Vamos? Vámonos. Hay un tanque. ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Ah! Dale. ¿Hay algún coche? No, no, no. No, no. No, no. Mira, Jepia, que acabo de matarme por aquí. Que raro, recalza. Este camino de Bravo 4, Oscar 2, tío, es... ¿Qué tal? Bravo 4, reacer. No he perdido nada malo. Bravo, si no estoy detrás de ti, mira. Estamos perdiendo D1. ¿Qué espera? No, no, no. Mira un tío por aquí. Mat. Ya. Pues recuperarla como sea, porque estamos en la iglesia, tío. Y vaya otra vez, es un suicidio. Ahí bien parado. Cubres tú... Arriba, torreón. Venga, voy a torreón. Cubro yo aquí abajo. Vale. Está bien estricada, Caracol. Vale. ¿Estás tú en Caracol? Sí. Pienso en Caracol, yo estoy arriba del todo. Está, ha entrado aquí, aquí abajo. Ya estamos. Hay uno en las calzas, eh. No, hay una moto. Sí. Me voy a gastar, tío. Vale. Hay un tanque aquí, eh. Me he quedado bloqueado. Vale. Tío, que se me ha quedado pillado el botón. No me funciona. Tengo un tanque delante. Cuidado, eh. Está subiendo por aquí alfa 4. Alfa 4. Deja de que suba. No hay alfa 4, eh. El de Stuart. No, hay otro en medio de la escalera, en medio de la iglesia, justo en la puerta hay uno, subiendo. Pues el de Stuart sigue en el alfa 4. Uno, uno, aquí. Uno, cero. ¿Estáis alguno dentro del punto? ¿Me podéis cubrir la espalda? Yo estoy en Oscar. No tengo ganas. Me ha entrado uno y no se lo ha dado. ¿Está muerto? Uno, cero, aquí. Uno, cero, abajo. Y ya tenemos la vuelta. Y si tú es... Uno, tres. Uno, cero, abajo ya. Hacia Oscar, uno, ¿eh? Unos chase aquí, chicos. Si voy yo, no sé qué da la iglesia. No hay nadie aquí. Ah, joder, chaval. Eh, no te preocupes. Fui lento, no le oí. ¿Cómo le voy a oír? Si es imposible que escuche nada, tío. Está en secundaria, jipi. Está en secundaria, jipi. De verdad, va por ti a atropellarte uno, jipi. Tiene un tanque delante. Sin cabeza. Me viene un tanque, tío. Estoy muerto. Madre. Ya, coño. El que trae está en el tejado, joder. No me he visto. No me he visto. ¿Qué es esto vacío? Vacío. Me cago en la puta, tío. No hay nadie, coño. Tranquilo. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Me tiene que poner a pararlo, coño. Tío, no hay nadie. Este cual que te mato, tío, jipi. No. No es que es mala, eh. No es que es el que estaba. No, tío. Aquí Que quedas arriba Otro vez, me lo entiendo Si, si, me venía recalcando, es que no justo Nuestro random no sé exactamente qué coño están haciendo Si ves los puntos en el mapa, no me queda exactamente nada ¿Que son totanques o qué? Hay un piloto arriba, tío Un totanque también La gente le disparan y no se enteran que se están disparando ¿Sabes dónde? Tiene que ver que hay que dejar, tío Un minuto Hay una estorbación en el super-respawn. Si queréis un tanque, hay un tanque vacío aquí, ¿eh? No, pero hay un tanque lleno. Hay un tanque aquí abajo. No te hago. Si, hay un planeta a lo tuyo, hay un planeta a lo tuyo. Aquí, en la escalera. Vale, le he matado a uno. ¿Qué? ¿Un tío? Sí, sí, tiene un tío dentro. Estaba y andando a lo tuyo. ¿Qué? ¿Un tío? Ah, joder. No, 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 no. No, no, no. ¿Otro más? Ah, sí. Voy a correr, voy a correr. Muerto el tanqueista. Lo tiene más vacío ya. ¿Está muerto? Sí, 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 está muerto ya. Bájatela pa' ti si quieres. Hay un tío con una bici haciendo el tonto. No ha faltado. Está bien, mía. Mucha bici. No sé, pero sé. Ya está subiendo por la escalera, carajo. Por el carajo me sube. Estoy yendo. Cuarto. Buena. Me vio el tanquista, tío. Venga, ya. No, tío, ya estoy viendo. Vamos a cargar a nadie. Vamos a cargar a nadie. No te lo vas a cargar, tío. No tengo miedo. Va, va yo, va yo. No te digo a ti. Hay un tío agachado intentando de... No sé qué función. Está ahí en la escalera de Caracol. Sí, en Caracol. Justo en Caracol, prácticamente. Que por cierto. Normal que estuviese la cosa así. Sí, es que estamos solo nosotros tres en esta línea, eh. Está toda la gente en 30 a cuadro. Tengo un tío en 30. Sí. Muy bien. ¿Verdad? Pensad que sigue ahí, eh. Está yendo hacia... Otro... será nuevo. No, no. Bajo, ataque. Hay un tío silbando el GP de esta, no vale. Hay un tío... Hay un tanque con un tío... Hay un tanque con un tío silbando. ¡No me diga! Tanque Kiki, ¡no! El tanque vestuario está muerto ya. No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer ¡Vamos! Y hay otra escura en la de la gran altura ¡Vamos! 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 No, 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 no Me ha ido un momento raro, eh Que parecía como la Sí, tío, es rarísimo ¡Vamos! 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 ¡Les maté a los dos! ¡Los tiré de manera y les maté a los dos! Y no les doy, tío No Viene un tanque para arriba a la plaza Yo estoy saliendo del empong ahora ¡Vamos! ¡Gigi! ¡Gigi! ¿Cuánto quedamos? A ver Bueno, no está mal ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Wessel Peer se ha quedado 9.15! ¡Vamos! ¡Vamos!